Muchísimas gracias a las personas que se dieron cita esta noche ¿Ya no lo quieren? ¡Oye! Estás con él por compromiso Pero ya no te satisface Dile que yo tengo las bases De cómo se hace Están a hacer TV Estás con él por compromiso La siguiente canción es de mi autoría también, por favor Espero que la disfruten tanto como yo Haciéndola Dale Se llama Tunda Pueden tocar y esto Muchas gracias ¡Una huya! ¡Una huya! De la buena frente frente de la banda De la buena buena Ella solo quiere vacilar Fuma de lo natural Y que no la jodan para nada Para nada, para nada Y para nada ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!